Oye, amigos, tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches, amigos. ¿Qué tal? Encantado. Un placer. Don Gabriel, vamos a empezar primero con el comunicado que hizo la MEC. En ese comunicado, que va a salir en pantalla en breve, ¿qué decían estos señores? ¿Adelantaban una catástrofe como lo que ha pasado o no? Bueno, con respecto a la MEC, tenemos que decir que el domingo por la mañana, muy al filo de las 2 de la tarde, emitieron ese primer informe en el que pronosticaban esas lluvias generalizadas y una situación realmente complicada a partir del lunes, como realmente fue. Esto fue después de lo que usted comentaba, del agricultor Juan Vilpalleter, gran amigo mío, que además el viernes ya también vaticinaba esta situación. Es decir, que se sabía por parte de la EMED como mínimo 48 horas antes que esta tragedia iba a ocurrir. ¿48 horas antes sabían que iba a pasar esto? Sí, sí, lo dice el propio informe de la EMED, que sigue colgado en su página web. El domingo antes de las 2 de la tarde, como digo, emitieron esta alerta, previniendo precisamente por todo ese movimiento de masa de aire, que evidentemente, si ahora mismo la EMED es capaz de pronosticar con bastante exactitud a una semana en determinada zona, ¿cómo va a estar el clima? Evidentemente, con 48 horas es muy fácil, siendo que una DANA también es fácil detectar porque es un movimiento absolutamente anormal de una masa de aire fría a muy alto nivel. Por eso se llama DANA. DANA es depresión aislada a altos niveles. Es una masa de aire frío enorme que se mueve por encima de las demás capas de aire que son cálidas y luego, al unirse, al bajar, al asentarse, al alinearse esa capa de aire frío con la capa de aire caliente, se condensa ese aire frío y, intempestivamente, cae ese agua de manera masiva. Es decir, que es un movimiento de aire completamente normal y fácilmente detectable por los instrumentos disponibles hoy en día. Señor Araujo, ¿quién está detrás de la EMED? Bueno, la EMED, la presidenta de la EMED es María José Rayo del Olmo, íntima de Ábalos, que figura también en las investigaciones de la UCO por la trama Coldo, que era secretaria, la jefa del gabinete del secretario de Transportes, el Ministerio de Transportes de Ábalos. Así que esta señora fue premiada con este ascenso de ser presidenta de la EMED. Y, bueno, nosotros en la trama Coldo figura también con una serie de cadenas de e-mails también intercambiados con Pedro Saura García, que en aquel momento era el secretario de Estado, el Ministerio de Fomento, y hoy insigne presidente Correos, tras pasar también por ser presidente de Paradores. Toda gente muy promovida, ¿no? Vamos a seguir porque quiero enseñarle imágenes que son súper impactantes de todo lo que ha pasado ayer. Lógicamente llevamos todo el programa sacando imágenes, pero estas son terribles. Vamos a ir poniendo imágenes de lo que ayer pasó. A ver si nos lo ponen en pantalla, las imágenes, ahí tenemos, miren esto, la fuerza, la fuerza del agua terrible, cómo va arrasando todo lo que coge, coches empotrados, casas inundadas. En definitiva, una auténtica tragedia lo que se está viendo, el agua sin ningún tipo de control. Lo cierto es que, claro, ese agua al final está en la caída natural del agua cuando hay riadas y ahí seguramente que no se tuviera que construir viviendas porque efectivamente el agua busca, busca su salida. Vemos ríos prácticamente desbordados, a punto de desbordarse, sí, ahí lo vemos, En definitiva, señor Araujo, han sido imágenes, para la postulidad hemos visto antes imágenes de gente muerta en los coches, también hemos visto imágenes de agua, tuberías de agua cortada, dicen que no está cortada el agua, pero sí hay pueblos y gente que no tiene agua, no tiene electricidad, Iberdrola ha dicho que no puede, en muchos sitios, suministrar electricidad. Esto es un auténtico drama. ¿Por qué dicen que todas estas cosas que estamos viendo, que hemos sacado imágenes, dicen que son bulos? Es que esto es indignante. Yo comparto la opinión de los compañeros allí en el plató, que les estaba atentamente siguiendo, y un saludo a todos ellos, y evidentemente es cierto que debemos también respetar la memoria de los fallecidos en esta cuestión, pero eso no es óbice para que también exijamos las responsabilidades y critiquemos para que esto no vuelva a ocurrir, porque lamentablemente ya ha ocurrido. Usted perfectamente dice cómo el agua busca escaparse. Esto se sabe desde la antigüedad. En la España romana, cuando vinieron los romanos, construyeron acueductos para dirigir el agua, porque había que dirigir el agua. Los visigodos, los celtíberos, construían presas porque veían que España era esa orografía especial, y también por la situación climatológica que tiene, pues es necesario reconducir y proteger esas poblaciones. Que venga Sánchez ahora, derribe todas esas presas, diga que esto hay que reasignar fluvialmente España, obedece a un plan bastante macabro, don Jesús, y no quiero ser conspiranoico con este tema, pero realmente es alucinante que 48 horas antes la EMED haya vaticinado perfectamente la tragedia que se nos venía encima. Ahora vamos camino ya de los 100 muertos, y aquí no dimite nadie. Aparece el señor Mazón ahí con un chaleco rojo, como si estuviera en primera línea peleando y salvando vidas. Aparece el rey Felipe VI también con un chaleco caqui, como si estuviera con botas, como si estuviera ahí rescatando a gente, y hacen todo ese circo, ese teatrillo indignante. Y realmente lo que tenemos ahora sobre la mesa son estos casi 100 muertos que lo vamos lamentablemente a sobrepasar. Son muertos que se podían haber evitado, que podrían seguir con nosotros si no tuviéramos esta política corrupta, esta política que se dedica. Anoche seguramente estarían de fiesta, de cocaína, de prostituta, porque han salido esta mañana todos perfectamente afeitados. Yo estuve hasta las 4 de la mañana intentando ayudar a ubicar y a geolocalizar las víctimas, según los vídeos que nos llegaban, para intentar saber en dónde estaban, y con mail la protección civil, guardias civiles y policías han estado toda la noche trabajando, rescatando víctimas. Y sin embargo vemos a los políticos de turno perfectamente afeitados, maquiados, duchados, con su chaleco haciendo el paripé. Y esto, amigos, yo creo que ya tenemos que despertar y tenemos que quitar a esta caterva de inútiles que se han cobrado la vida seguramente de más de 100 personas y nuestra obligación ahora es sentarlos al banquillo y que nunca jamás puedan volver a ocupar un puesto público. Le quiero preguntar porque hay un mapa de actuaciones de la restauración fluvial, que lo vamos a poner ahora mismo en pantalla, donde ahí lo tenemos. Ese mapa habla a las claras de cómo se está acabando con presas, presillas y demás elementos de construcciones hidráulicas que pueden haber influido todo esto en el desastre natural, ¿no? Pues es como digo, que los romanos sabían que tenían que hacer estas construcciones, pero ¿cómo puede venir Sánchez ahora a cargarse todo esto que nuestros mayores también? Que, claro, como se hizo en la época de Franco, eso es muy facha y hay que derribar con todo, ¿entiendes? Entonces, esto es inaceptable, don Jesús. Esto realmente, por este tema ideológico, que tengamos que estar lamentando esta cantidad de muertos, es terrible. No solamente eso, es que preponderan siempre el tema ideológico por encima de cualquier cosa. Por ejemplo, el ayuntamiento de Vilarreal puso la alerta en valenciano, que no lo entendía nadie. Hoy, que hemos sabido que más de 600 millones de personas en todo el mundo, estamos batiendo récord de hispanohablantes en el mundo, a un ayuntamiento se le da por poner la alerta en valenciano. Una alerta, además, gravísima, que era una presa que estaba a punto de romperse. Por tanto, tenía que desalojar a toda la gente. Nadie ha desalojado a nadie. Esto no es como en Estados Unidos, que en el huracán Milton, en el huracán Milton, pues lo que han salido de autoridad es decir, oigan, abandonen sus casas porque van a morir. Ese fue el mensaje. ¿Por qué no hicieron este mensaje ayer, pudiendo salvar esas vidas, cortar las carreteras, cortar la actividad comercial e industrial? Esta mañana veíamos el rescate de unos menores en Jerez que habían ido a clase, pero ¿cómo es posible que en Andalucía no se hayan suspendido las clases después de ver anoche esto que estaba ocurriendo? Como digo, estaban los políticos de fiesta, de cachondeo, con sus cenas, con sus mariscadas, y no se ocupan de lo que tienen que ocuparse. Yo creo que ahora tiene que haber un antes y un después en la situación política que estamos padeciendo en España desde el año 78 y tenemos que solucionarlo ya definitivamente, porque esto no va a ser, no es la primera ni la última vez que estamos lamentando estas víctimas por la dejadez y el descuido de los políticos que muy caro nos cuestan. Tenemos 17 parlamentos, el gasto político disparado, toda la administración paralela, administraciones por triplicado que nos cuestan muchísimo dinero para tener una porquería de servicios públicos como lamentablemente hemos sufrido ayer. Gabriel Aujo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un fuerte abrazo. Muy amable y buenas noches para todos. Gracias.